Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú mi bien, que yo estoy convencido Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero desde el año También desde el año No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero desde el año También desde el año No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que la costumbre Es más fuerte que el amor Trabajo Es más fuerte que la costumbre